Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este vídeo les estaré hablando sobre la meiosis, sobre sus fases y sus funciones. Comencemos. La meiosis es un proceso de división celular mediante el cual se generan cuatro células hijas haploides a partir de una célula madre diploide. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos tipos de células? La diferencia se encuentra en el número de cromosomas que tienen cada una. Las células haploides son aquellas que presentan la mitad del número de cromosomas que una célula diploide. Por lo tanto, el proceso de meiosis también es conocido como división reduccional. Pero para entender bien de lo que esto se trata, debemos recordar que absolutamente todos los organismos vivos se encuentran constantemente produciendo células nuevas, ya sea para sostener su crecimiento, reemplazar células ya muertas o para mantener su especie mediante la reproducción. El proceso biológico que permite la creación de estas nuevas células a partir de células ya preexistentes se conoce como división celular. En este, una célula parental inicial se divide dando lugar a dos células hijas prácticamente idénticas entre sí. Para ello, la célula madre debe aumentar su tamaño, duplicar sus órganos y cromosomas y finalmente distribuirlos entre las dos células antes de fraccionadas. Esta simple secuencia de eventos, que para algunos organismos unicelulares como las bacterias y unos cuantos protozoarios es el único medio de reproducción, es conocida como reproducción asexual. Sin embargo, la reproducción en los organismos multicelulares, como los seres humanos por ejemplo, no resulta tan simple. Absolutamente todas las células de su organismo se forman a partir de una única célula llamada cigoto, que resulta de la fusión de dos células sexuales llamadas gametos, producidas por dos individuos diferentes de la misma especie, un macho y una hembra. A este complejo proceso de reproducción se le conoce como reproducción sexual. Ahora bien, un gameto es una célula haploide, es decir, que posee la mitad de la información genética de cada individuo y su formación tiene lugar mediante un proceso especial de división celular conocido como meiosis. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que la meiosis es un proceso generador de las células que participan en la reproducción sexual, los óvulos y los espermatozoides. Por lo que no es de asombrarnos que solo se lleve a cabo en las células germinales de los organismos pluricelulares. Ya que hemos entendido en dónde se lleva a cabo la meiosis y cuál es su sentido, la pregunta ahora es ¿cómo ocurre? ¿Cómo es que a partir de una única célula se logran obtener cuatro células, cada una con la mitad de cromosomas que la célula original? En este caso, no solo deberían obtenerse dos células con estas características. Bueno, la respuesta a estas preguntas está en que la meiosis consiste en un proceso en el que se llevan a cabo dos divisiones celulares consecutivas que ocurren tras un único evento de duplicación del ADN. Estas reciben el nombre de meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de estas divisiones meióticas se lleva a cabo en diferentes etapas que reciben el nombre de profase, metafase, anafase y telofase. A continuación veamos en qué consiste cada una. Al igual que en la mitosis, la forma mediante la cual se dividen las células somáticas, el primer evento que precede a la división de las células germinales por meiosis es la replicación del ADN contenido en su núcleo. Lo cual da lugar a la formación de un cromosoma materno y otro paterno, cada uno de ellos formado por dos cromátidas hermanas. Una cromátida es cada una de las dos mitades idénticas de un cromosoma duplicado. A este tipo de células que presentan un par de cada uno de los cromosomas que tiene la especie, uno heredado del padre y otro de la madre, se les ha denominado células diploides. Por lo tanto ya sabemos que para comenzar el proceso de meiosis partimos de una célula diploide. Luego de la interfase comienza la primera y la más compleja de las fases de la primera división meiótica, la profase. Durante esta etapa ocurre un evento clave de la meiosis que se conoce como sinaxis. Este no es más que la unión o contacto físico entre los cromosomas homólogos. Como cada uno de estos cromosomas tiene dos cromátidas, el resultado de la unión de ambos da lugar a una estructura formada por cuatro cromátidas que recibe el nombre de tétrada o complejo bivalente. Se formarán tantas tétradas como pares de cromosomas homólogos tenga la célula a dividirse. En cada una de estas tétradas, las cromátidas que forman parte del cromosoma paterno intercambian fragmentos de ADN con aquellas que forman parte del cromosoma materno en posiciones aleatorias. A este proceso se le conoce como entrecruzamiento y es el responsable de generar nuevas combinaciones en los genes de los gamentos y por lo tanto entre los descendientes de una misma especie. En este punto los cromosomas homólogos comienzan a separarse, aún cuando permanecen unidos por los sitios en los que ocurrió el entrecruzamiento llamado chiasma. Finalmente, en la fase tardía de esta fase, la membrana nuclear comienza a desaparecer y las fibras de microtúbulos empiezan a emerger de cada uno de los polos de la célula. En este instante se abre paso a la metafase 1, con la localización de las tétradas en el centro de la célula y la unión de los microtúbulos nacientes a los centrómeros de los cromosomas homólogos. Ya la célula está casi lista para comenzar a dividirse, pero primero cada miembro del par de cromosomas homólogos debe moverse hacia extremos opuestos de la célula, es decir, la tétrada debe desintegrarse. Esto ocurre durante la anaspase 1, gracias a que los microtúbulos unidos a los centrómeros comienzan a acortarse funcionando como cuerda separadora. Ya separados los cromosomas homólogos, la célula está por completar la división. Pero para que esto ocurra, la membrana nuclear debe formarse alrededor de cada uno de los conjuntos de cromosomas separados. Esto ocurre durante la telofase 1. Esta fase finaliza con la separación de las células, en un proceso conocido como citopinesis. Fíjense que en este punto, cada célula final tiene solo la mitad de los cromosomas que tenía la célula inicial. Es decir, ha ocurrido un proceso de reducción en el que una célula diploide ha dado lugar a dos células haploides. Ahora es cuando cada una de estas células hijas experimentará una segunda ronda de división. En esta, las dos cromatidas hermanas que integran cada cromosoma se separarán de la misma manera que lo hacen durante la mitosis, con la única diferencia que aquí el ADN que las integra no se replica previamente. La meiosis 2 comienza con la propase 2. Durante esta etapa, los cromosomas se hacen nuevamente visibles y los microtúbulos del uso acromático emergen de los polvos, dirigiéndose hacia los entrómeros que mantienen unidas las cromatidas hermanas de cada cromosoma presente en cada una de las células resultantes. Al igual que en la profase 1, la membrana nuclear se desintegra y los microtúbulos empujan los cromosomas hacia el plano ecuatorial. Una vez localizados los cromosomas en el plano ecuatorial, cada una de las células ha alcanzado la metafase 2. Fíjense que aquí no hay tetra, sino un solo par de cromatidas que forman parte de un mismo cromosoma. Luego, las cromatidas hermanas son separadas al mismo tiempo que se mueven hacia los polos opuestos de la célula, gracias a que los microtúbulos unidos a los entrómeros se acortan cada vez más hacia los polos. Esta fase en la que cada cromatida se convierte en un cromosoma totalmente independiente es conocida como anafase 2. Finalmente, la meiosis citoquinesis 2 fulmina con la telofase 2, en la que la membrana nuclear vuelve rápidamente a formarse alrededor de cada uno de los conjuntos de cromatidas separadas y la citoquinesis tiene lugar. El resultado final, cuatro células haploides, cada una con una combinación diferente de genes, producto del maravilloso proceso de recombinación. Ya para finalizar, veamos rápidamente un resumen de las funciones que tiene el proceso de meiosis. Como ya les había comentado, la meiosis es el motor de la reproducción sexual, ya que permite la generación de las células sexuales o gametos masculinos y femeninos, que al fusionarse originará una célula llamada cigoto a partir de la cual se formarán cada una de las células que forman el cuerpo de un organismo multicelular. Cada uno de los gametos que se forman durante una división meiótica resulta de la recombinación de dos genomas diferentes, por lo que cada uno presenta una dotación genética totalmente nueva. Esto hace posible que la progenie posea combinaciones de genes muy diferentes a las de sus padres, incrementando enormemente la variabilidad. Desde el punto de vista evolutivo, esto ofrece a los descendientes la capacidad para adaptarse y sobrevivir en diferentes ambientes cambiantes, así como de eliminar las mutaciones perjudiciales que puedan acumularse en el genoma y propagarse a las generaciones próximas. Bueno chicos, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Si les ha gustado les invito a darle like y a suscribirse de inmediato a nuestro canal para que sigan disfrutando de más vídeos educativos.